Bueno señores, ahora les vamos a enseñar a entejar al revés el primero y único entejado al revés miren nada más como que estuviéramos solo poniendo las tejas al sol para que se sequen, ve pero ahí nos van a servir para sombra ahora va a los cerros los cerros, los cerros y hija, miren ese cerrito cerro de Don Gabrielito buscando Pautiapa y aquí cerro del Coyote bueno señores cerro del Coyote aquí el liceo con lilón levantando las tejas por aquí, por la otra punta el volcán de San Vicente miren nada más allá se ve cuantitas azules, ve una mujer que está acostada con las chichas para arriba de la Coyote Gracias.